hermano porque precioso y que hablando de discipulado tengamos que terminar en la iglesia y tengamos que terminar en estas cosas relacionadas con el ministerio pastoral es por eso que que hace algunos meses cuando tuve la oportunidad de conocer a luke que ha sido una gran bendición tratar con él hablar con él seguido uno de los sueños que vino a nuestra mente fue cómo podemos hacer que esos discipulados que están escritos hace un tiempo y otros que se siguen escribiendo con lo que han aportado a la iglesia cómo podemos hacer para que lleguen más lejos cómo podemos hacer para unir fuerzas y y ponerlos con las personas correctas quizás en cada país de manera que pastores que quieren ser fieles que que aman al señor que hacen un esfuerzo semana tras semana para poder enseñar quizás lo poquito que han aprendido como ellos pueden tener acceso y recibirlo y es por eso que estamos muy felices como editorial de poder trabajar con ustedes en este proyecto de los manuales de discipulado que es casualmente el contexto de este conversatorio y de y de poder hablar de la importancia del discipulado mi hermano por yo quisiera preguntarle cuéntenos un poco el contexto o su corazón al escribir estos libros que han sido de edificación para muchos cuando yo fui al perú en en 88 había un tipo de avivamiento verdadero muchas personas llegaron a las a los pies del señor no por causa de mí yo había llegado yo había llegado recién pero es solamente era el tiempo para una cosecha grande en perú por causa de la obra de muchos misioneros y peruanos por 80 años por ahí y en el en el norte había un un hermano peruano ángel comenares y a través de él yo calculo que más que trescientas iglesias fueron plantadas no por medio de él a solas sino por medio de el discipulado que él hacía con pastores en la sierra en el norte y hasta el día de hoy continúa cuando cuando yo quiero ser animado yo voy al norte del perú a las a la sierra y yo veo la obra ahí que continúa pero después de estar en perú dos años yo conocí al hermano ángel comenares y empecé a viajar con él para enseñar porque tú sabes cuando cuando una iglesia bautista comienza en un lugar inmediatamente las las sectas llegan no entonces él 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 me dijo pablo necesitamos hacer algo para proteger la obra entonces podemos proteger la obra por medio de enseñar doctrina porque la gran comisión tiene que ver con la comunicación de de la verdad la verdad de la escritura entonces yo vi en las bibliotecas en las librerías en en lima buenos libros pero yo quería que los pastores que estudiarán usando la biblia no entonces empecé a hacer preguntas a escribirles preguntas y darles los textos bíblicos en los cuales podían encontrar las respuestas después yo noté a preguntas que ellos tenían por ejemplo hemos estudiado estos textos pero hay algunas palabras que no entendemos o no entendemos el contexto o una palabra griega o una palabra hebrea entonces empecé a escribir los manuales no dan en cada capítulo es una introducción pero luego hay preguntas con comentario con comentarios también para ayudar al alumno cuando es un texto difícil hay una palabra en el idioma original que necesitan entender entonces empezamos con la doctrina de dios que según jeremías 9 es el conocimiento más importante y luego la doctrina de los hombres y después el evangelio y ahora hay varios manuales entonces empecé a escribir los manuales por causa de la necesidad dios estaba haciendo una obra grande en perú a través de misioneros que habían trabajado allí décadas y peruanos entonces así es como empecé que qué bendición saber esa historia saber lo que está detrás es una necesidad real que como usted sabe sigue siendo una necesidad en nuestros países hay hoy con el internet hay mucho más seguramente que en 1988 pero 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 la verdad es que mucho de lo que se ha llevado a nuestra iglesia a nuestro contexto son predicaciones son conferencias y entonces se está creando una conciencia de que necesitamos volver a la escritura necesitamos crecer en la escritura y le damos gloria al señor por eso pero esa parte de discipulado de formar un entendimiento bíblico a través de poner base sobre base y llegar uno mismo a las conclusiones a través de ver todas las implicaciones de esa doctrina son cosas que realmente siguen siendo una necesidad y creo que seguirán siendo siempre una necesidad y por eso esos materiales tan antiguos por usar una expresión son tan relevantes hoy en medio de este mundo tan cibernético y tan unido y tan conectado que tenemos y por eso somos animados a tener que volver a revisarlos volver a publicarlos y hacer el énfasis de que la mayoría de personas puedan tener acceso a ellos sí hermano también yo recuerdo hace años a una conferencia y en la conferencia estaban enseñando sobre la cristología de jonohan que es 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 un tema excelente y jonohan es uno de mis favoritos pero los pastores que estaban asistiendo la conferencia ni tenían un entendimiento básico de la doctrina de justificación y hermano tenemos que crear un cimiento un fundamento un fundamento primero y no solamente para los pastores sino también para el más recién en la fe cristiana entender las las verdades básicas y esenciales de la fe cristiana y no solamente por medio de leer un libro sino por medio de estudiar la escritura si voy a dar una advertencia a los jóvenes reformados en este momento si yo tengo dos hombres y los dos tienen la misma doctrina doctrina muy buena muy sólida si uno ha aprendido su doctrina uno de los hombres ha aprendido su doctrina por medio de estudiar la escritura el otro hombre ha aprendido su doctrina por medio de leer libros se nota la diferencia en una conversación se nota la diferencia tú me conoces yo tengo muchos libros amo los libros necesitamos en todos los lugares donde ha habido reforma y avivamiento siempre ha habido libros y la publicación de libros buenos pero hermano no hay sustituto tenemos que estudiar la biblia yo estudio uno de los principios en mi hermano tica es siempre debemos hacer nuestra teología y exégesis en el contexto de la historia de la iglesia que significa si yo llego a una conclusión la biblia es infalible mis conclusiones no son infalibles entonces como puedo estar seguro que he interpretado la biblia correctamente solo por medio de comparar mis conclusiones con las conclusiones de los hombres y mujeres más piedosos a través de la historia de la iglesia si todos ellos están de acuerdo y yo no estoy de acuerdo con ellos quien está equivocado yo me entiendes por eso necesitamos los libros para confirmar para aprender pero no es sustituto tenemos que estudiar las escrituras viene a mi mente una ilustración del doctor waldrum en su clase de introducción a la teología sistemática y él dice las cuatro ramas de la teología de la enciclopedia teología son como la construcción de una casa entonces él dice el material con el que construyes es la teología exegética no hay reemplazo es lo esencial porque partes desde ahí pero luego todos los que los que estructuran y te arman la casa diciendo aquí va una pared y aquí va aquello es la teología sistemática pero luego dice pero tienes asesores alrededor y tienes otros arquitectos que te sugieren ciertas cosas él dice esa es la teología histórica y finalmente el que te vende la casa es de la teología práctica entonces eso eso nos muestra el orden correcto la teología histórica es muy importante pero ellos hicieron teología debido a la escritura y es la escritura realmente la conexión importante y lo que nosotros tenemos que pensar y ver y creo que es uno de los de los asuntos claves en este material hermano Paul porque una de las características visibles solo con abrirlo y verlo es que es un material bíblico es decir está el texto pon lo que lees está el texto cuáles son las conclusiones a las que llegamos en este pasaje y lo que hace es explicarnos para poder entenderlo mejor pero realmente alguien con un corazón dispuesto con su biblia abierta y prestando atención puede llegar a esas conclusiones porque eso es exactamente lo que la biblia dice sí sí hermano y hermano otra cosa que es muy importante en los últimos años especialmente he visto algo muy importante hay hay buenas predicas en el internet hay hay material material edificante también en el internet pero yo he decidido que voy a enfocarme en no disipular los miembros de otra iglesia sino disipular a los pastores ayudar a los pastores para que ellos puedan disipular los miembros en la iglesia porque hermano los miembros no deben estar corriendo por todos lados en el internet buscando sus favoritos maestros hermano es imposible crecer sin el ministerio del pastor y sin el ministerio de la iglesia local de nuevo voy a repetir y repetir y repetir porque hay muchos jóvenes en el día de hoy que no respetan sus pastores no tienen sus predicadores favoritos en el internet no pero y está bien escuchar algunas cosas pero en la biblia el hombre más importante es el pastor si estoy pensando en como antiguamente la gente iba el domingo no tenía acceso a la palabra de dios física o era muy difícil conseguirla pero iban a escuchar la palabra de dios predicada y eso era su alimento y lo que lo sostenía iban con qué devoción escucharla porque dios estaba hablando y creo que debemos volver también a eso la biblia dice que cuando se predica la palabra dios jesucristo mismo está hablando a través de aquel que está predicando y está alimentando a sus ovejas y es en medio de gracia es lo que sostiene nuestras vidas y por eso los pastores deben ser equipados para que puedan alimentar bien a ese rebaño que le percenece a cristo y es y es una bendición puede ser parte de ese trabajo y este tipo de discipulado apunta apunta a esto precisamente hermano pero qué responsabilidad tiene el pastor hermano ser pastor y estudiar solamente una hora cada día algo es muy peligroso muy peligroso tenemos el privilegio más grande no el pastor de una iglesia de 50 personas es más importante que el presidente de los eeuu pero con el privilegio de ser pastor viene también una responsabilidad severa 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 y él dice no aquí ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza persevera en estas cosas porque haciéndolo aseguradas la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen en en otra traducción dice que debemos estar absorbido creo es la palabra en el estudio de la palabra no y en en Job capítulo 28 hay 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 se usa la ilustración de un minero que se mete en lugares muy profundos y peligrosos en la oscuridad a solas a solas a solas y él está cavando y cavando de verdad está tumbando montañas para que para sacar joyas para sacar oro y plata nosotros como predicadores debemos hacer lo mismo debemos quedarnos ahí hermano en el estudio como mineros buscando oro y joyas y plata para la esposa de Cristo como el siervo de Abraham cuando fue para traer no la esposa de Isaac no cuando ella quizás cuando estaban regresando no a Abraham la 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 mujer tenía dudas y cada vez que el siervo veía que ella tenía dudas él dijo ya otra joya tu esposa te ama no te preocupes no es el trabajo principal del pastor cuando yo cuando yo era joven y yo fui a mi pastor para decirle a su el señor me está llamando para ser predicador él me dijo algo muy extraño me dijo Pablo en una pregunta puedes estar a solas yo pensaba que él estaba diciendo si tú predicas la palabra todos te van a abandonar no pero no es lo que él quería decir puedes estar a solas en oración y en el estudio de la palabra mientras todos los demás están ahí no corriendo activos haciendo un montón de actividades que no tienen mucho significado que no son significantes puedes quedarte en tu estudio a solas con el señor para que puedas hablar a su palabra o pastores discipulado es necesario pero un joven discipulando a otro joven eso no va a avanzar la iglesia mucho pero un pastor que estudia horas cada día y predica la palabra va a avanzar mira en perú los pastores peruanos llamaron a mi esposa la gran querubina la gran querubina porque yo estudiaba desde temprano en la mañana hasta mediodía en mi tiempo de estudiar y oración pero muchas veces pastores venían como las nueve o las diez diciendo hermana charo queremos ver a Pablo está bien puedes verlo a la una pero necesitamos hablar con él ahora y mi esposa siempre decía dos preguntas alguien ha muerto no Cristo ha venido no entonces no puedes verlo porque él está estudiando por eso la gran querubina no con su espada y su cabeza así pero hermanos es necesario es nuestro trabajo es el trabajo del pastor no es interesante que el pastor casi nunca dice cuando una persona dice pastor tenemos que limpiar o cambiar las ventanas en la iglesia el pastor casi nunca dice bueno no tengo tiempo porque tengo que estudiar pero el pastor siempre dice no tengo tiempo para estudiar o orar porque tengo que hacer tantas cosas fuera no no hermanos tenemos que guardar todos necesitan una esposa como la mía que me guarda que precioso recordatorio hermano por cuando cuando consideraba las palabras introductorias del discipulado hay hay cuatro cosas que vinieron a mi mente pensando en el discipulado yo quisiera que usted me corrija si estoy en apreciación correcta pero las cuatro palabras son este es un discipulado bíblico es un discipulado dinámico en el sentido de que demanda del estudiante el tener que moverse actuar es un discipulado reflexivo porque lleva a tener que pensar y en cuarto lugar y en cuarto lugar es un discipulado adaptable porque no hay solamente una forma de darlo sino que pudiera ser utilizado de diferentes maneras que que piensa de esas cuatro calificativos que le he dado al discipulado bueno las primeras tres son muy importantes si una persona siempre solamente lee la pregunta y escribe una respuesta no sin pensar en lo que está escribiendo no va a crecer mucho entonces si queremos recompensa tenemos que invertir mucho hijo y personas que tienen el deseo de de verdad aprender pueden aprender a través de los manuales y luego después de aprender a solas pueden pueden congregarse como un grupo de estudio o una escuela dominical y pueden compartir lo que han encontrado y pueden compartir lo que han encontrado pero aun cuando están compartiendo lo que han encontrado es mejor que haya presente un pastor o una persona que de verdad califica como anciano porque porque nunca 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 queremos que la gente se congregue simplemente para compartir sus ideas para mí significa tal cosa para mí significa otra cosa no la aplicación puede ser diferente porque los contextos son diferentes pero hay una sola respuesta y es la respuesta que está según según las escrituras entonces 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 uno tiene uno debe estudiar a solas en privado orando buscando las escrituras comparando unas un texto con el otro texto para asegurar que no haya contradicciones pero lo que también beneficia es después si si se congregan como un grupo pequeño o como un estudio de mujeres como un estudio de jóvenes o en la escuela dominical si se si se reúnen así pueden aprender aún más mi hermano paul estamos tan agradecidos por su tiempo por regalarnos este este tiempo casi una hora ya conversando sobre diferentes asuntos relacionados con el discipulado la centralidad de la iglesia local la importancia del ministerio pastoral y también de cómo este discipulado puede ser usado queremos agradecerle profundamente su tiempo y también esta colaboración este trabajo en equipo que estamos haciendo entre heart cry y nosotros como legado bautista confesional con el propósito de que este material llegue yo yo quiero hablar a mis hermanos que nos están escuchando y quiero decirles que nuestro propósito detrás de este material aunque cada libro y cada cosa que publicamos como legado siempre tiene una retribución económica hacia el editorial o hacia aquel que lo vende con este material nosotros hemos querido hacerlo de una manera completamente distinta entendemos la parte económica como un asunto legítimo y bíblico sin embargo creemos también que para que las cosas lleguen hasta lo máximo que nosotros podemos hacer que lleguen se requiere del esfuerzo y el trabajo sin buscar nada a cambio de parte de todos los que están en ese proceso y por eso este material es un material que lo estamos tratando como un asunto no solamente como un libro más sino como algo que queremos que llegue a la casa a la iglesia de aquellos que lo necesitan y por eso estamos trabajando en comunión con muchas muchos distribuidores en diferentes países que han aceptado el reto de tomar este material y llevarlo al costo mínimo para que pueda ser accesible a todos los pastores y todas las iglesias y queremos animarles a que no se simplemente lo vean como un asunto relacionado con un libro sino como algo que puede servir y que puede ser de bendición para el crecimiento de los creyentes en ese lugar en ese contexto en esa iglesia mi hermano Paul no sé si quisiera compartir con nosotros algunas palabras finales de ánimo a todos aquellos que nos están escuchando y que seguramente esta entrevista este tiempo de conversación fue de bendición y de ánimo para ellos solamente hermanos que la vida cristiana no es un misterio no es muy complicado es simplemente estudiar la escritura en un espíritu de dependencia orando buscando la ayuda del señor una vez una persona se enojó un poco conmigo porque dijo no puede ser tan sencilla la vida cristiana simplemente leer la biblia y orar tiene que ser más complicado y la persona me dijo porque pastor estoy luchando y es un fracaso después de fracaso no puede ser tan sencillo entonces le pregunté dime cuántas horas al día estás estudiando la palabra y orando y él me dijo minutitos nada más entonces los que me duden mayormente son personas que nunca han pasado mucho tiempo en la palabra y joven y joven los jóvenes deben saber que los jóvenes me dicen pastor a veces leo tres capítulos y después ni ni entiendo lo que he leído no recuerdo nada y yo les dije yo puedo decir lo mismo a veces es así pero nuestra vida depende de nuestro conocimiento de Dios nuestra vida depende de oración no importa si hay una lucha no importa si paso algunos días sin provecho sin sin beneficio aparente no importa mi vida depende de la palabra de Dios y oración entonces no importa lo que tengas que hacer debes hacerlo otra cosa a veces vemos a personas que pueden estudiar 12 horas al día no sin problemas y conocemos personas que pueden orar 3 y 4 horas al día y pensamos bueno pueden hacerlo porque son diferentes porque tienen un don especial lo que yo he visto principalmente es que no es así ellos no tienen un don especial y para ellos es un es una lucha como para nosotros solamente es que ellos han reconocido la necesidad de hacerlo no estoy diciendo que tienes que estudiar 12 horas pero lo que estoy diciendo los que estudian la Biblia tienen las mismas luchas solamente reconocen su necesidad amén como como aquel que lo encontraban en su oficina prendida las luces a las 4 de la mañana y lo veían orando y le dijeron tú debes ser muy santo y él respondió no es que soy muy pecador sí 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 no es cierto reconocen la necesidad mi hermano Paul sí ha sido ha sido un privilegio muy grande para nosotros anhelamos que en alguna ocasión más adelante podamos tener la oportunidad de tenerlo de vuelta hablando de algunos de los temas o algunos de los libros y queremos que sepa que nuestras oraciones están con usted con el ministerio precioso que hacen sirviendo de una manera tan silenciosa pero pero tan tan profunda en el tenido privilegio mientras he caminado en este peregrinaje de la vida bautista confesional en cuba y en otros lugares mirando el precioso ministerio que están haciendo de amor y le doy gracias al señor por la vida de ustedes que que el señor los sostenga y que siga sosteniendo lo que hacen para la gloria de él amén amén hermano Dios te bendiga Amén Amén Amén